Grumetes, bienvenidos a otro nuevo vídeo y esta vez vamos a hablar del multijugador de Honkai Star Rail ¿Qué tiene de multijugador el juego? ¿Por qué puedo agregar a la gente amigos? ¿Sirve para algo agregar a gente amigos? Sí, sirve para algo, tiene sus cosas que puedes hacer y posiblemente a un futuro le agreguen más contenido a lo que es el multijugador aunque de momento está bastante pobre, pero para eso estoy aquí, para explicaros el contenido que tenemos actualmente del multijugador de Honkai Star Rail Lo primero y muy importante es que para agregar o jugar con algún amigo o más que jugar, pedir prestado un personaje de tu amigo o agregarlo a amigos necesitáis estar en la misma región del servidor, eso quiere decir que si tú cuando entraste al juego empezaste en Europa solo puedes agregar amigos a gente de Europa y si eres de América, solo a gente de América Esto es que no tiene cross-región, ¿vale? Solo juegas con gente de tu región Para saberlo también, si estás viendo algún streamer o estás viendo alguien, saber en qué región está normalmente se indica por el primer número de su UID Si empieza por un 7 suele ser de Europa, si empieza por un 6 suele ser de América y cada número representa una región, ¿vale? Yo por ejemplo tengo 7 porque estoy en Europa, ¿vale? Es otra manera de saberlo Bueno, lo siguiente, tenemos la pestaña de amigos que está en el menú de escape, arriba del todo Tenemos la pestaña de amigos donde puedes ver toda tu lista de amigos, ¿vale? En la cual, como veis, si tú clicas no te pone ir a su mundo, puedes ver su perfil, puedes ver su personaje que tiene aquí a la derecha por si quieres, por ver a ver qué tiene equipado, etc, etc ¿Para qué sirve tener un personaje aquí? ¿Y cómo se equipa un personaje en esa sección para que aparezca si alguien te agrega amigos? Lo que tendremos que hacer es, ¿dónde está mi cabezota? Vemos que hay 3 puntos En estos 3 puntos, les clicamos y tenemos código de canje, que es para canjear códigos promocionales como los que tenéis en los vídeos anteriores, que recomiendo que les echéis un vistazo porque son códigos con cristales Así que, luego, tenemos perfil traza caminos, que es donde queremos acceder esta vez Una vez accedido a perfil traza caminos, lo que tendremos que hacer es seleccionar en personaje de apoyo cualquiera de los que tengamos nosotros Y luego, además, cada vez, ahora cuando se explique cómo funciona el multijugador nos darán créditos a cambio de dejar nuestro personaje ¿Cómo funciona esto? Primero, aquí puedes personalizar todo, tu nombre, la información de firma todos los logros que tengas Compañía de las estrellas ¿Para qué es lo de compañía de las estrellas? Estos son personajes que aparecerán en tu perfil cuando pulse alguien en tu perfil, ¿vale? Aparte de poder ver a este, pueden ver los otros 3 también, ¿vale? Igual que hemos accedido nosotros al ver el de esa persona ¿Para qué sirve el multijugador? El multijugador sirve para coger, prestados, personajes de otras personas Si tú, por ejemplo, tienes agregado a alguien a amigos que tiene un personaje muy cheto pues puedes usar su personaje No hace falta ni siquiera que lo tengas agregado a amigos ¿Dónde se usan estos personajes? Obviamente no se puede usar en combates como los que estáis viendo aquí adelante, ¿vale? De enemigos normales Sino que más bien es para combates de, pues, o líneas ley, los cálices estos que tenemos Dominios Más y más es para algunos momentos esos personajes Donde nosotros le daremos a desafiar y cuando nos dicen qué equipo queremos llevar Podremos seleccionar un personaje de apoyo, como veis aquí a la derecha El personaje de apoyo cambiará a nuestro personaje del lugar número 4 Como veis, tenemos la lista de los amigos que tenemos agregados Y cuando ya hemos pasado la lista de amigos agregados Tenemos gente aleatoria del mismo servidor que el nuestro Por ejemplo, yo que sé, imagínate que quieres a Silly Pero no tienes dinero porque tú no pagas Entonces puedes probarla Llegas, le das aquí, le das a añadir Y como veis puedes probar a Silly como si fuera tuya Literalmente Lo que pasa que obviamente con el equipo que lleve tu amigo Esto solo sirve, como digo, para algunas ocasiones Donde dominios, etc, etc Pero no puedes, por ejemplo, agregar a un personaje para siempre para jugar con él Simplemente en estas ocasiones Eso es el multijugador que hay de momento Esto da para muchas cosas Veremos a ver si luego implementan más modos de multijugador Y para eso sirve lo que os he enseñado de poner tu personaje aquí arriba, ¿vale? Le das los tres puntitos, perfil Seleccionas tu personaje Y este personaje de apoyo es el que los otros jugadores que te agreguen O que te encuentren por el mundo van a poder utilizar Entonces, cada vez que lo utilizan, te dan créditos Y literalmente, simplemente por poner un personaje aquí, ya lo van a utilizar Quiero decir, seguramente gente random vaya a utilizar personajes vuestros Si tienes algún amigo, le dices que, oye, ¿por qué no lo utiliza? Te da créditos, no es obligatorio, no te da una exageración de créditos Los máximos créditos que puedes obtener son 60.000 De a la vez, por si acaso te vas a dormir, te despiertas Lo máximo que puedes acumular son 60.000, ¿vale? Pero, no es que sean una exageración esos créditos No os preocupéis, no tenéis que estar a vuestro amigo diciéndole No, pero juega con mi personaje porque me dan créditos No es necesario, ¿vale? Los créditos que te dan no te va a salvar de ninguna Para mejorarte un nivel, un personaje como mucho No son una exageración, es como un extra por prestar a tus personajes Ahora bien, si prestas a tu personaje, que quede claro No pierdes a tu personaje en ningún momento No lo pierdes Tú puedes seguir jugando con tu personaje Todo el tiempo que quieras, aunque alguien lo esté utilizando Tú solo vas a saber que lo han utilizado Por la sencilla razón de que te van a llegar créditos Ya está Dicho todo esto, este es el multijugador Que actualmente tiene Honkai Star Rail Así que, bueno, si quieres enterarte de más vídeos y más novedades Recuerda que tenemos un canal de Discord En el cual la gente, pues, juega a Honkai Star Rail Genshin Impact y mucho más Pásate, porque es un Discord Partner Muchas gracias a todos por pasaros Dejar un buen nickazo Suscríbete al canal si no lo estás Y yo, 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 la botella de Ron